A pocas horas de terminar las compras navideñas, la Seremía de Justicia hizo un llamado a respetar los feriados irrenunciables, que también establecen que previo a los feriados del 24 y 31 de diciembre, los establecimientos deben permanecer cerrados a las 20 horas. Además, en caso de no respetar el día 25 como feriado obligatorio, las empresas arriesgan multas que van desde 1 a 20 unidades tributarias mensuales por trabajador. Sí, efectivamente este es un feriado de carácter irrenunciable, el del día 25 de diciembre y el del 1 de enero, específicamente aplicable a los trabajadores del comercio, es decir, como bien tú lo señalaste, los que se desempeñan en tiendas del retail, supermercados, farmacias, etc. Este feriado tiene un efecto en que el empleador será obligado a cerrar las puertas del día anterior, es decir, el 24 en su caso y el día 31, a las 20 horas, no pudiendo existir trabajadores a esa hora en situación de estar ordenando, atendiendo público, ni también público, obviamente, en su interior. Además, la máxima autoridad de la cartera del trabajo en la región de Antofagasta explicó que el feriado del 2 de enero, que fue aprobado esta semana, al no ser irrenunciable, los servicios y locales comerciales con empleados podrán funcionar con normalidad, dependiendo solo del acuerdo entre cada empleador y su empleado. Ahora, hace poco la presidenta presentó un proyecto de ley, el que fue ya aprobado en el Senado, pronto ya estará publicado, que fija el día 2 de enero como un día de feriado. Este día de feriado no tiene la característica de ser irrenunciable, es decir, los trabajadores del comercio van a tener que prestar servicios, más los trabajadores regidos por una jornada ordinaria de trabajo, es decir, 5x2 o 6x1, de oficina, por ejemplo, van a quedar eximidos de prestar servicios al día. Tengan en consideración esta información, para que así estas festividades los trabajadores también puedan compartir en familia.